Muchas familias están preparando para irse de vacaciones, así que recomendaciones de Hugo Palamara que siempre vienen bien a tener en cuenta, Huito. Cómo no, Alejandro, Silvia, lo decíamos recién, bueno, es parte del viaje la recomendación de tener el auto en condiciones y fundamentalmente cuando va a emprender el viaje, entonces verifique los fluidos, hablamos del líquido de freno, del depósito de agua también, la presión de los neumáticos, también que sea la correcta, esto está en el manual del usuario, es fundamental verificar el manual del usuario, el ancorizado, qué decimos ancorizado, es la cantidad de dibujo que tiene que tener, según la ley de tránsito, 1.6 milímetros tiene que tener el neumático para que tenga un buen agarre, una buena adherencia, también que los amortiguadores estén en estado, el amortiguador es el contacto que tiene entre la cubierta y el pavimento, es tan importante eso que el amortiguador esté en buen estado porque si no el auto va a perder el nivel de adherencia. Lo estamos mostrando como si la computadora fuera el volante, esta es la posición exacta, si ahí está, bueno, eso quiere decir que está bien ubicado y que de esa manera va a poder, ante una emergencia, realizar una maniobra sin ningún tipo de error. ¿Por qué no le reconoce a la gente el tipo de documentación que tiene que llevar una vez que sale la ruta? Es un buen dato porque esto no está del todo claro, tiene que tener la cédula verde, en caso de que no sea titular, la cédula azul que lo verifica, le permite circular dentro y fuera del país, además también la baliza tiene que estar en un lugar seguro y el mata fuego, nos preguntan mucho, bueno, tiene que estar por supuesto con la carga habilitada y en un lugar sujeto, no en el baúl, sino tiene que estar en un lugar bien pronto a poder sacarlo, es decir, dentro del habitáculo, ¿no? Hugo, consultarte también qué hacemos con los chicos, generalmente muchas familias no saben a partir de qué edad pueden viajar en el asiento delantero. ¿Qué hacemos con los chicos en la vacación, además? Bueno, ese es otro tema, pero cuanto a las recomendaciones, cinturón de seguridad, silla, ¿cómo es la recomendación? Correcto, Silvia, a partir de los 12 años pueden viajar en el asiento delantero o trasero, siempre se aconseja que lo hagan en el asiento trasero, tienen que tener los ganchos de sujeción, en el caso que el chico sea un bebé o un chico de 2 o 3 años, tiene que ir en la sillita, el sistema de retención infantil, para evitar tener una colisión. La sillita tiene que estar ubicada en sentido contrario y además, por supuesto, se aconseja, el vehículo de fábrica siempre trae ese gancho, por lo menos los vehículos modernos lo tienen que tener y nunca tienen que ir en el asiento delantero, por supuesto menos en la falda de la madre, ¿no? Claro, perfecto. Gracias, Hugo.